Mujer 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 Esos no son lobitos Esas no son bombuchas Esos son toros pinchados Mujer Ese es mi hijo Mujer Ese es mi hijo Es mi hijo Mujer Ese es mi hijo Es una de esas bolitas De papel Rodeando toda tu habitación Mujer 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 Esos no son lobitos De metal Esos son dispositivos Para jugar Mujer 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 De merda De merda De merda Mujer 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 ¡Suscríbete!